El día de hoy estamos aquí en Twitch reaccionando a varias canciones, entre esas esta que viene ahora mismo, de la cual ya vieron el título War of Hormone Dice que se montó al canal hace 8 años, o sea, es bastante clásica ya esta canción Dicen por aquí reacciona a la letra también, listo, vamos a reaccionar a la letra Entonces, sin más vamos a escuchar que ya estoy bastante expectante, por esta que la han pedido bastante La época viejota de BTS dicen por aquí Las personitas que vienen a Twitch me dan información de las canciones, piden reacciones Pasamos muy buenos ratos, así que bienvenidos también a ustedes, bienvenidas a Twitch Cuando quieran, soy Nano1, estoy en Twitch Y vamos con esta reacción generada aquí directamente en Twitch War of Hormone Clásico de BTS A ver Bastante, ¿qué decimos? Bastante pop punk Sus outfits bastante emos incluso, con este peinadito de lado, miren ahí Wow, qué estilacho se llevaban en este momento los BTS Han cambiado, obviamente con el tiempo, pero en este momento se veían bastante bien Además para la edad, estaban pasando Ah, yeah! Ah, yeah! ¡Suscríbete al canal! 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 언 emplea Suce El la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!